Dios te dice hoy, hijo, estoy aquí para bendecirte enormemente, pues he visto tu fe y tus necesidades. Suelta el control y entrégame el timón de tu vida. Yo limpiaré tu corazón y te liberaré de la duda y la preocupación. No actúes con tus propias fuerzas ni con tu propio entendimiento, más bien persevera en mi palabra. Porque yo sé los planes maravillosos que tengo para mis hijos, planes de bien. Hijo, vive confiado plenamente porque yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá vida en abundancia. Confía que yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas. Quiero darte un corazón renovado, un espíritu de firmeza. He venido a rescatarte y a darte una nueva vida. Soy tu padre celestial y mi amor y mi comprensión son abundantes. Quiero cubrir tu vida con mi poder, mi protección. Hoy llena tu corazón con esa poderosa seguridad de saber que en mí eres valioso, eres amado, aunque muchas veces hayas dudado cuando las cosas no iban bien. En momentos de adversidad, yo siempre estuve ahí, dispuesto a ayudarte. En mí puedes estar seguro que estaré trabajando para tu bienestar y el bienestar de los tuyos. Isaías 43.2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no te ahogarás. Haz una oración y yo responderé a tu llamado. Te daré mi guía y mi protección. Y haré que tus caminos sean de bendición. Soy la roca firme donde puedes sostener tu vida, tu hogar. Soy quien te sana de todo mal y quien te rescata de los problemas. Quiero que te llenes de paz y busques mi palabra con fe sincera. Confía que mi respuesta a tus oraciones llegará a tu vida pronto. No dejes de creer. Ten fe. Yo sé por qué hago las cosas. Nada malo va a tocar tu vida ni a tu familia. Ten la certeza que vas a triunfar ante los conflictos que ahora enfrentas. Y todo será un recuerdo pasado y saldrás de esta situación victorioso y merecedor de mis grandes bendiciones. Pues te has mantenido firme, listo para recibir a manos llenas. Acepta hoy la oportunidad que te ofrezco de una vida plena llena de amor y paz. Recuerda que siempre puedes venir a hablarme con confianza y a hablarme de tus problemas y necesidades. Siéntete seguro y confiado al caminar. Recuerda que en esta batalla no estás solo. Pase lo que pase, siempre ten la certeza en confiarme en tu vida. No te des por vencido. Debes de creer. No cedas ante la preocupación y la ansiedad. No pienses que no escucho tus oraciones. Pues yo siempre estaré apoyándote. Recuerda que no he venido a juzgarte ni reprocharte por tus errores y faltas. Si eres firme en luchar, en separar cada día un tiempo especial para buscar mi palabra, y escúchame unos minutos. Yo multiplicaré tus bendiciones para tu bien y el de los tuyos. Mi poder y mi bendición están contigo. No pienses que no eres digno. Pues yo anhelo bendecir a personas sencillas y humildes de corazón que actúan conforme a mi voluntad. Entrégame el control de tu vida. Guarda mis promesas con amor, con fe en tu mente y en tu alma. Yo me encargaré de todo. Yo te daré fuerzas. Restauraré tu vida. En todo momento, yo te sigo protegiendo. No des espacio a pensamientos negativos que te dicen que no puedes. Pues en mí todo es posible. Ya lo dije en mi palabra. Por eso te aseguro que si tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, grandes cosas sucederían. Hijo mío, no te desesperes, porque yo estoy escuchando. Te estoy protegiendo. Te estoy ayudando. Muy pronto verás el resultado de tus oraciones. He visto cómo te levantas ante cada problema. Yo estoy aquí. Quiero que pongas atención. Vuelvo a ti con palabras de amor, de perdón y de fe. Confía en mis promesas y vive sin preocupaciones, sin ansiedades, sin aflicciones, porque yo cuido de mis hijos y los bendigo. Hijo mío, di, Señor, en ti confío. Lo que tú piensas que es imposible para ti, yo lo hago posible. No te preocupes más. Yo iré delante de ti en cada batalla que enfrentes. Quizás estés pasando por problemas de desempleo, enfermedades, falta de dinero. Pero mi deseo es que sigas luchando hasta el final y le des batalla a toda adversidad. Mi anhelo es mostrarte mis caminos y que confíes en mi palabra. Porque después de la tormenta viene la calma. Tiempos de paz. Haré milagros y maravillas en tu vida. Mi intención es bendecirte y guiarte por el camino correcto. Por el camino de bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.